¡Ah! 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 Ya me voy, ya me estoy yendo, tal vez ya nunca más vuelva Ya me voy, ya me estoy yendo, tal vez ya nunca más vuelva Llorar así me has querido, recordando mi cariño Llorar así me has querido, recordando mi cariño Tú soy, tú soy mamaita, tú soy, tú soy papi mío, quizá tamastamos Y así vamos bailando este santiadismo Esmeralda de los Andes, tierra donde yo he nacido Esmeralda de los Andes, tierra donde yo he nacido Ahí te dejo mi amorcito, tal vez ya nunca más vuelva Ahí te dejo mi amorcito, tal vez ya nunca más vuelva Llorar así me has querido, tal vez ya nunca más vuelva Y así me has querido, tal vez ya nunca más vuelva Corazóncito, corazón, ya no llores corazón Corazóncito, corazón, ya no sufras corazón Por un amor que no vale, ya no llores corazón Por un amor que no vale, ya no sufras corazón Ya llegó el Santiago, goza, goza corazón Ya llegó el Santiago, goza, goza corazón Esta noche gozaremos, baila, baila corazón Esta noche gozaremos, goza, goza corazón Ya no llores corazón, ya no sufras corazón Ya no llores corazón, ya no sufras corazón Por un amor que no vale, ya no sufras corazón Por un amor que no vale, ya no sufras corazón Ya me voy, ya me estoy yendo Tal vez ya nunca nos vuelva Ya me voy, ya me estoy yendo Tal vez ya nunca nos vuelva Llorarás si me has querido Recordando mi cariño Llorarás si me has querido Recordando mi cariño Javi, 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 papi, 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 papi ¡Suscríbete!